¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar, duera siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Y el cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más Y que no hay tiempo de andar fingiendo Dile que me va a matar Dile que la quiero Dile que la vida nos unió, que cada día vivo por los dos Ay, dile que no dejo de buscar, el suave aliento de su respirar Y que no tengo miedo de decirle que la quiero Dile que no la puedo olvidar Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más Y que no hay tiempo de andar fingiendo Dile que me va a matar Dile que la quiero Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más No puedo más Y que no hay tiempo de andar fingiendo Dile que me va a matar Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mi no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, vale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una cristal Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco, te pido de rodillas Luna, no te vayas Luna, no te vayas No me lastimes más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti, de ese fuego y esa pasión ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas No me digas que no No me digas adiós No me levantamos en la cama y se me aceleran los latidos Mírame No me digas que no No me digas que no 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 me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes, no digas que no Yo soy tuyo y tú eres mío No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes, no digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no piense Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Vamos a pasarla bien, por favor Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es ser tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti Ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parecen menos Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo quiero vivir Para la pena luchar con lo que uno quiere Y no me puedo vivir así Deja ser el intento Y no quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Y yo quiero que no me vaya Haciendo historias Y yo quiero que no me vaya Y yo quiero que no me vaya Y yo quiero que no me vaya Si pudiera bajar de una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta me espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Y yo quiero que no me vaya Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Donde viene el alma Al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto De mis enamores En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No es un sueño Me alegro Que a veces el final No encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Lo vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto Porque te haces la loca Cuando yo te miro Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Lo vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Oh, 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 oh Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Oh, 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 oh Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola Si ponen tendifrost Yeah Tranquila poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan que la basta dentro del closet Ya te estás caliente Y todavía no son las doce Yeah Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón Anticetas una laguna Me llama después de la una Tanta de día Diablo cuando que es la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l baño Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasión y dolor es una mala combinación ¿Y entonces quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal, no están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar, estoy atado a tu piel Tú y yo, es una mala combinación ¿Y entonces quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal, no están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar, estoy atado a tu piel Tú y yo, no convivimos a la nuda Tú y yo, adictos en ansiedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque a cambio me rompas el alma. ¿Qué me importa la vida? ¿De qué sirve vivir? Si me falta tu cuerpo caliente. Lo que importa es tocarte y apagar esta sed. Que tan solo me apaga tu fuente. Que sin ti nada tiene valor. Oh no, y por eso soy tuyo, esclavo y señor. Cosas del amor, cosas de la vida. Tú eres mi águila real y yo soy truja de la herida. Cosas de tu carne, cosas de tu piel. Que me arrastran por las olas como barco de papel. Cosas del amor, cosas de la vida. Tú me haces el dolor y me curas las heridas. Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz. Predicándome al desierto de tu absurdo corazón. ¿Para qué quiero aire si respiro de ti? ¿Para qué quiero luz en mi ventana? Si me basta sentirte amarrada a mi piel. Y saber que a tu modo me da jamás. Que no importa esperarte una y mil veces más. Si al final te unilundas el tiempo. Lo que importa es mirarte en silencio y saber que tal vez sin tenerte te tengo. Que sin ti nada tiene valor. Oh no, y por eso soy tuyo, esclavo y señor. Cosas del amor, cosas de la vida. Tú eres mi águila real y yo soy tu gato en la herida. Cosas de tu carne, cosas de tu piel. Que me arrastran por las olas como barco de papel. Cosas del amor, cosas de la vida. Tú me haces el dolor y me curas las heridas. Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz. Predicando en el desierto de tu absurdo corazón. Cosas del amor, cosas de la vida. Cosas del amor, tú eres mi águila real y yo soy tu gato en la herida. Cosas de tu carne, cosas de tu piel. Cosas del amor, cosas de tu piel. Que me arrastran por las olas como barco de papel. Cosas del amor, cosas de tu piel. Cosas del amor, cosas de tu piel. Ay como extraño, tus gastos, tus complejos, tus manías, tú sabes que yo siempre te entendí Ay como extraño, cuando me preguntas si te quiero hoy, yo te digo Contigo yo me siento como un sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo, contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Contigo yo me siento como un sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo, contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Ay como extraño, tus ojos iluminan mi vida Con sus miradas entendidas Ay como extraño, estar contigo sin hacer nada O contemplando madrugadas Ay como extraño, las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Ay como extraño, cuando me preguntan si te quiero hoy, yo te digo Contigo yo me siento como un sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte Contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo, contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Contigo los minutos se separan del tiempo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Cause and some czyớt, contigo me doy cuenta de la suerte que yo te quiero hoy, ya te creo yo te quiero si te quiero si te quiero hoy, yo te quiero si te quiero yo te quiero hoy, yo te quiero si te quiero hoy y te quiero nadie te quiero que te quiero hoy se tu eres tu amor Y yo te digo, contigo yo me siento como el sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño, contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo, contigo los minutos se separan del tiempo. Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno, contigo yo me siento como el sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño, contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo, contigo los minutos se separan del tiempo. Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno, contigo yo me siento como el sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño. ¡Suscríbete! 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 Now, you gotta be yourself Now, you gotta be yourself Now, you gotta be yourself Swing, baby, swing You're playing with my hand And I see who's right Jump, baby, jump Don't wanna step behind on its own ride But you got a multiple And your tank is still in full And you don't stop And you say you sold off for the ride Yeah, you're my destination And you rock me All night long Yeah, you push me All night long Yeah, you love me All night long You rock me all night long Yeah, yeah, yeah Come, baby, come You got me blowing up and I feel right Slide, baby, slide Cause you're not the kind of good of a stop sign You put thoughts in my head And they drive me insane And they don't stop And you say hold on tight for the ride Yeah, you're my destination You rock me all night long You rock me all night long Yeah, you push me All night long Yeah, you love me All night long You rock me all night long You rock me all night long Yeah, yeah, yeah And baby, let me know for today Fly, baby, fly Let's get away We don't care We don't think what they say And you know Yeah, you know That you rock me Yeah, you rock me Yeah, you rock me Yeah, you rock me Oh, yeah You rock me all night long Yeah, you push me All night long Yeah, you rock me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay un minuto al día aunque no piense en ti No hay silención que no faltes Cuando te veo no lo puedo resistir Daría todo por amarte No hay un segundo que no quiera compartir Y no hay nada que no quiera confesarte Son tres palabras que no sé cómo decir Y que se pierden al mirar No quiere callar mi corazón Rompe el cielo No quiere esperar Porque el amor llega de pronto Y huye sin ver a Dios La noche pasa en blanco y al amanecer Solitario me despierta en un mismo sueño ¿Cuánto camino quedará por recorrer para escaparme de este infierno? No quiere esperar Porque el amor llega de pronto y huye sin decir adiós Hasta que el mundo se detenga Aquí estaré Y seguiré hasta encontrarte Con las estrellas y la luna te diré Tus palabras siempre es nunca pronuncié No quiere callar mi corazón Y rompe el cielo Y rompe el cielo Y rompe el cielo No quiere esperar Porque el amor Que el amor llega de pronto y huye sin decir adiós Que caiga en mi corazón Hoy rompe el cielo Son tres palabras No quiere esperar Y no quiere esperar Que el amor Llega de pronto y huye sin Decir adiós A pesar de quince días y seis horas Días de que te fuiste De mi vida Lloro por las noches Duermo por el día Días de que te fuiste De mi vida Si supieras que sin ti Yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti Yo no sé sobrevivir Y a nada me importa De los sueños que parecen una estupidez Y tú si no estoy contigo ¿Para qué? Si no me dio loco Mando vueltas Te busco y yo te puedo ver ¿Para qué? La vida ¿Para qué? ¿Para qué? La vida Salgo por la calle Llamo a mis amigos Dicen que te arranque De mi vida Fui donde el doctor Me dio unos sedativos Pero que tú quieres Que te diga Que no hay por la vida No de romper esta cruz Que por más que quiera Hay Dios Nunca hay nadie Nunca hay nadie como tú Y a nada me importa De los sueños Que parecen una estupidez Si no estoy contigo ¿Para qué? ¿Para qué? Siendo medio loco Dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué? La vida ¿Para qué? No Dicen que es una obsesión Esto que no tiene fin Pero es que nada se compara a mí Ya nada me importa Ni los sueños Que parecen una estupidez Si no estoy contigo ¿Para qué? Siendo medio loco Dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué? La vida ¿Para qué? ¿Para qué? La vida ¿Para qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Lo que quieres yo te lo podría dar Por un beso mamacita que con eso ya no quiero nada más Mamacita, cada vez que yo te mío no lo puedo controlar Sin que me mates mamacita de un suspiro mira que barbaridad Mamacita, si supiera lo que quieres yo te lo podría Nadar, mamacita, por un beso mamacita que con eso ya no quiero nada más Mamacita, cada vez que yo te mío no lo puedo controlar Sin que me mates mamacita de un suspiro mira que barbaridad Mamacita, cada vez que yo me jeśli migo eso ya no quiero saber Marta se viste en mi habitación Son las seis de la mañana Ya sale el sol Su ropa tirada por todo el suelo Hay olor a noche Hay olor a fuego Y ella sonríe diciéndome Aunque ha sido una locura lo he pasado bien Me mira a los ojos y me dice adiós Como si lo de anoche nunca sucedió Sabes Marta Yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta No te salgas de mi vida por favor Déjame aunque sea ser tu amigo Marta me besó por última vez Su boca Su boca me sabe dulce como piel Repito que me juro y que me llamara Su pena de reír quiere reír y quitar Sus piernas Sus piernas desafían el amanecer Ella no te salgas de mi vida Ella no cabe duda Se lo sabe hacer Ser tu amigo No, no, no No, no Marta me besó por última vez Su boca Su boca me sabe dulce como miel ¿Quién sabe? Sabes Marta Yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta Oye Marta Oye Marta No te salgas de mi vida por favor Déjame aunque sea ser tu amigo No sabes Marta Yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta Oye Marta No te salgas de mi vida por favor Oye Marta Déjame aunque sea ser tu amigo Sabes Marta Yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta No te salgas de mi vida por favor Déjame aunque sea ser tu amigo No te salgas de mi vida por favor Loja ¡Suscríbete al canal! 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 En tus manos, desnudos, confesando que mentí Confesando que mentí, ya soñé que triunfí que lo que fue Soy culpable por amor, haz lo que quieras De mi ¿Qué puedo sentir que no te aburres cuando den las doce? Para mí, y la venda caiga en tus ojos Y digas que mereces ser al más feliz ¿Cómo diablos puedo ser tu héroe? ¿Qué promesas voy a no cumplir y vivir? Si es que te dejaría el universo Y solo tengo sueños en un mundo gris Un imposible no es posible Quiero mostrarme ante ti Desnudo, descubriéndote en mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Y a morir, abrazándome en tu hoguera A quererte, si te sirve un corazón Cualquiera Desnudo, descubriéndote en mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Y a morir, abrazándome en tu hoguera A quererte, si te sirve un corazón Cualquiera Desnudo, entregándome en tus manos Desnudo, confesando que fingí ¿Dónde es algo que fingí? Ya soñé, que mentí que lo que pude No soy culpable por amor Haz lo que quieras Desnudo, desnudo, desnudo Desnudo, desnudo Desnudo, desnudo De mi De mi De mi ¡Suscríbete! Déjame un rincón bajo tu cielo y ojalá no vuelva a amanecer Llévame contigo, te lo ruego, para no volver Llévame la palma de tu mano, riego sin preguntas mi por qué ¡Suscríbete! Deja que me abogen tus entrañas Cada noche de reír Si vivo, si queda sangre en mis venas No pido más que acabar en tu red Y morir en tus brazos abiertos Sirena No pido más Y apundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida Sirena Una y otra vez Ábreme la puerta de tus lunas Déjame sentirte respirar Déjame cubrirte con espuma Del azul del mar Déjame besar por donde pisas Déjame escuchar tu corazón Déjame empaparme con tus olas En un mar de amor Y si vivo, si queda sangre en mis venas Sirena 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 No pido más Que acabar en tu red Y morir en tus brazos abiertos Sirena No pido más Que apundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida Sirena Sirena Si quererte es de loco Si por supuesto estoy loco Si por ti todo vale la pena Oh oh Quiero ir a tu mundo Al lugar más profundo Y adorarte por siempre jamás Sirena No pido más No pido más Que acabar en tu red Sirena Y morir en tus brazos abiertos Sirena No pido más Que apundirme en tu piel Sirena Y sentir que me arrancas la vida Sirena Sirena Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez ¡Oye! Me he dado cuenta por primera vez Que solo hay una como tú Que solo hay una como tú Y ya lo ves Que las cosas van cambiando Ayer quería estar solo Y hoy te necesito a mi lado Hoy la lluvia entraba en mi ventana Y tristemente repetía Que todavía me querías Y ya lo sé Que me marché sin despedirme Pero tu recuerdo me seguía Por cada mar que yo cruzaba Volveré Porque yo te necesito Volveré Porque sin ti ya no respiro Volveré Porque sé que tú me esperas Volveré Porque volver es lo que quiero Volveré Porque ya no soy el mismo No hay No hay No hay No hay No hay No hay Me he mirado en el espejo Me he mirado en el espejo Y he visto tanto vacío Y he visto tanta nostalgia Y ya lo sé Que te dejé desencantada Pero esta herida que he causado Sé que puede ser curada Volveré porque yo te necesito Volveré porque sin ti ya no respiro Volveré porque sé que tú me esperas Volveré porque volver es lo que quiero Volveré porque ya no soy el mismo Volveré porque yo te necesito Volveré porque sin ti ya no respiro Volveré porque sé que tú me esperas Volveré porque volver es lo que quiero Volveré porque ya no soy el mismo Hoy me he dado cuenta por primera vez Que solo hay una como tú Que solo hay una como tú Oh yeah When I'm with you a chain reaction Like a rush of satisfaction Suddenly come to me Your eyes tell me that you hold the key The key to lock my fantasies This is where I'm going to be My heart is beating so hard to fight for me Just I can live my life Every time I watch you You're so into your body And I can see that no one else will do Cause I'm so into you You got the touch You got the motion Just no back anymore You lift me up You knock me down You're the one that I know You can take care of my affection Satisfy my affection ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!